Retención es la métrica opuesta al chart. La retención se puede calcular de manera fácil, uno menos chart. La retención es lo que realmente te va a hacer crecer. Es lo mismo que a la hora de convertirlos en clientes. Se está metiendo muchos clientes y luego no eres capaz de retenerlos. Llegará un momento que tú no vas a poder mantener ese volumen de crecimiento. Tú vas creciendo porque estás captando a los usuarios, pero si tienes un chart en alto, una vez dejas de meter tantos usuarios, lo que te pasará es que tu negocio empezará a ver. Es más importante un usuario activo que un cliente. Un cliente que es usuario activo no te va a hacer chart. Si salvamos ese onboarding inicial, ya lo tenemos retenido a ese cliente. Y ese cliente ya no se va. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Alex Granados y hoy estamos con Rubén Marzal, founder de Next Scenario, un SaaS para analizar negocios de suscripción y recurrencia. Y además de eso, pues bueno, tiene su propio newsletter, incluso un podcast, que están enfocados en negocios de este tipo. Y por si fuera poco, pues uno de nuestros profesores en ProductHackers School, de especialidad, sobre todo en retención. Así que bueno, ¿qué tal está Rubén? Muy bien, gracias Alex. La verdad que muy bien. Con ganas de compartir un poco las cosas que hacemos, aprender un poco de retención y dar un poco de ejemplo también de las clases que damos también en ProductHackers School. Genial, pues bueno, hoy vamos a hablar especialmente de recurrencia y sobre todo bastante focado en SaaS, pero un poco a nivel general. Para empezar con todo esto, me gustaría pues comenzar preguntándote, oye, en un mercado tan saturado, ¿no? A día de hoy, como es el de los SaaS, que al final, y además creo que con todo esto de la idea que da un poco para tema aparte, pero cada vez se va a saturar más y más, ¿no? Porque es más fácil crear un micro SaaS, un SaaS. ¿Cuáles dirías que son un poco las claves que hacen que un cliente que acaba de iniciar una suscripción con nosotros se convierta en un cliente leal y podamos reducir un poco ese ese char, ¿no? Es decir, que el cliente se quede con nosotros todo el tiempo. ¿Cuáles son un poco esas claves que diferencian a un SaaS de otro? Vale. O sea, primero has dicho, es un sector saturado. Parece que esté muy saturado, pero la verdad que hay muchos sitios o muchos mercados por digitalizar. Nosotros estamos muy centrados en el mundo de startups y hablar siempre el lenguaje con palabras en inglés. Y luego te das cuenta que a nosotros nos ha pasado que vas un día a un polígono de Elche en que venden calzado, te encuentras empresas que facturan 7 millones y venden en diferentes sitios y hasta tres meses después no salen ni el margen ni la cantidad que han vendido. Cada vez parece ser saturado. Como dices, es mucho más fácil hacer producto. De hecho, yo he vuelto a programar, o sea, gracias a la IA, porque al final yo soy ingeniero informático, he llevado 10 años sin programar y he vuelto a poder hacer. O sea, he montado a actualizaciones, he montado a código, pilares de data, pero al final la solución, la parte técnica, al final se está volviendo un poco en commodity. Lo que un poco define es el go-to-market. Y al final lo que yo siempre digo, y ahora lo estoy viviendo, digo, construir producto cuesta. Saber un poco las actividades de clientes, pero es que venderlo es que aún cuesta muchísimo más. Entonces, sobre todo, las empresas que llegan a tener éxito los próximos meses, años, se van a diferenciar de cómo llegan a go-to-market. Sea con venta, sea con marketing, producto de growth, producto de growth, ahí verlo un poco. Y luego, me he comentado cómo hacer ese tipo de... Esa finalización. Sí, esa finalización. Entonces, hay un mercado, y aparte de que hay muchos sectores por digitalizar también, hay muchas soluciones que se están verticalizando. O sea, nosotros, por ejemplo, empezamos con modelos SaaS, luego sacamos modelos de retail que venden para diferentes marketplaces. También hay, pues, quienes se dediquen a restaurantes, quienes se dedican, por ejemplo, a un software para agencias de marketing, un software para... Entonces, hay mucha verticalización. Eso te permite centrarse en problemas muy concretos en lugar de soluciones horizontales. Entonces, eso te ayuda un poco, primero, a vender una solución, porque estás enfocando directamente a los problemas que le hacen daño a ese tipo de clientes. Y para fidelizar o retener esos primeros meses, entramos ya ahí en un melón bastante grande. O sea, que aquí es entrar un poco en detalle. Muchas veces, lo que pasa, y todos lo hemos hecho, desde el onboarding, que es la parte más importante. Desde el onboarding de un empleado hasta el onboarding de un cliente. Y muchas veces es, fichamos al cliente y le decimos, oye, ahí tienes los accesos y ya, y apañaderas, ¿sabes? Entonces, construir un onboarding de producto automatizado es muy complicado, porque, sobre todo en B2B, no tienes cientos y miles de clientes. Tienes decenas y algunos tendrán centenas. Cuando ya vas creciendo tienes más, pero no son mercados mucho más acotados, ¿vale? Entonces, meterte ahí con herramientas tipo amplitud, mispanel, hacer un setup de instrumentación de producto es mucho más complicado, porque no vamos a ver insights. Es más fácil en esas etapas, incluso iniciales, iniciales te hablo, incluso de años, el poder ser una persona que haga ese onboarding, ¿vale? Porque al final, una de las cosas que pasa mucho es que no se hace un onboarding adecuado, por lo tanto, el cliente tarda un tiempo en ver ese aha moment, es decir, esa percepción de valor que ya le estamos dando, entonces se producen charlos primeros meses. Ahí ya podemos hablar, oye, alguien que hace eso es char, no char, pues depende un poco del modelo del negocio. Y ahí, pues gente, nosotros tenemos clientes que para ellos el primer mes, si un usuario paga y luego deja de pagar no char, pues considera que como tienen ticket bajo, están probando el producto, y eso es muy común en mercados como Estados Unidos, de meter la tarjeta de crédito. Y en otros casos, pues sí que lo consideran char, porque ha sido un maloporte. Es un poco... Ahí entramos mucho en detalle, creo que en el curso de Ground Manager, hay una sesión solo de casi onboarding casi todo el tiempo. Qué guay. Esto del acompañamiento me parece súper interesante, ¿no? Porque al final como que es un poco lo típico, se dice esto de cosas que no escalen al principio, ¿no? Y creo que ese aspecto concreto, hacer un onboarding con una persona ahí, no es escalable, pero sí que yo creo que te puede ayudar muchísimo en ese aspecto. Y al final creo que vas a sacar mucho insight, que lo mismo, si no hubiera una persona ahí ayudando a hacer el onboarding, no lo sacarías, ¿no? Claro, yo estoy convencido, o sea, y estoy totalmente seguro, al final también he visto, he ayudado también a muchos startups en el pasado, cuando trabajaron hace la hora y tal. Al final, yo siempre digo una cosa, los primeros clientes deberían de pagarnos ellos a nosotros, a ellos en lugar de ellos a nosotros, porque la información que nos das, que nos dan, es mucho más grande de lo que puedas hacer. Entonces tú, al final, hacer un onboarding automático te va a costar mucho, tú hablas a la gente y le queda claro lo que no, ves un poco en su cara lo que le queda claro, ves un poco la percepción de valor, te puede hacer preguntas, en cambio, si tú te vas a hacer, parece que digas, no es escalable, pero es que la información que sacas en esas reuniones de onboarding, incluso cada cierto tiempo haciéndolos con clientes, es mucho más, tiene mucho más valor, o sea, que el tiempo que pasas. Al final, en muchos desarrollos de producto, la gente que realmente está metida en producto va a pasar tiempo en campo, o sea, por ejemplo, la gente de un traje, no sé qué pasaba con los camioneros, haciendo, viendo cómo eran las rutas o las necesidades que tenían, eso de bajar el barro, pues sirve mucho, aunque parezca que no sea escalable. Y la otra es que, para hacer algo que sea escalable, tienes que hacer un setup de producto, ya con herramientas de, primero, de generación de eventos, sea Google Analytics, un segmento propio, y luego mandarlo a un amplitud, mispanels y todo, e instrumentar todo el producto, y al final te vas a tirar dos o tres meses haciendo un setup de producto con parte de tu equipo, no haciendo producto, sino haciendo medición, y realmente vas a tener cientos de clientes que no vas a saber por qué te han dejado comprar. Y lo más difícil es, oye, coge el teléfono o llámalos y pregúntalos. Yo, los primeros años es lo que haría. Luego, cuando ya tienes muy claro, ya ves un site muy claro, oye, pues lo hacemos de esta manera. Total, total. Me parece muy clave esto. Rubén, vamos un poco, para estar todos en la misma página, ¿no? Hablar de lo básico, ¿no? Oye, cuando hablamos de retención, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es pasar un poco así rápidamente en la misma página. A ver, aquí al final son retención, las retenciones, tenemos diferentes tipos de retención. Retención de usuarios, retención de clientes, y luego ya podemos hablar neta, bruta, tal, y la retención de ingresos o de MRR, ¿vale? Al final las retenciones de esos clientes o de esos usuarios nos llegan, ¿cuáles son capaces? Somos capaces de retener, ¿vale? La retención de MRR es de los ingresos que teníamos al empezar al mes, cuáles hemos sido capaces de retener, ¿vale? Y luego está la parte en ingresos, en retención neta, ¿vale? Ahí le podemos ya, no solo los euros que hemos sido capaces de retener, sino también los importes generados por usuarios que se han quedado, es decir, los upgrade, los cross sales y con eso. Eso muchas veces, si trabajamos bien la parte de cross sales y up sales, podemos hacer que nuestra retención sea mayor de fin, es decir, que el char no nos hace fin. Al final, retención, digamos, es la métrica opuesta al char, ¿vale? Si diríamos que la retención se puede calcular de una manera fácil, uno menos char. Total. Y, ¿por qué? Es decir, porque, bueno, esto también es casi una de las bases del growth, ¿no? Cuando hay empresas que todavía a día de hoy se centran mucho en adquirir clientes, adquirir clientes, adquirir clientes, ¿no? Se centran mucho en marketing, pero luego la retención está ahí, ¿no? Y, bueno, no me presta mucha atención. En SaaS no pasa tanto, obviamente, porque tenemos mucha cultura, ¿no? En general de, oye, de mirar todas estas métricas, creo. Pero, oye, para alguien que, digamos, que trabaja en una empresa en la que se centra mucho en la adquisición y ni idea de retención, ¿qué argumentos le darías para decirle, oye, esto es importante? O sea, tenemos que prestarle atención a esa parte. Al final, la retención es lo que realmente te va a hacer crecer. Si tú imagínate, si estás metiendo muchos usuarios, es lo mismo que a la hora de convertirlos en clientes. Estás metiendo muchos clientes y luego no eres capaz de retenerlos, llegará un momento que tú no vas a poder o mantener ese volumen de crecimiento por lo que sea. Pues llega un Black Friday y suben mucho los costes y entonces te cae un 30% o te suben mucho los costes o no te interesa captar ciertos costes ya porque no te sale rentable. Entonces, una vez se frena ese crecimiento, lo que te pasará es, tú vas creciendo porque estás captando a los usuarios pero si tienes un charnalto, al final, ¿qué es un charnalto? Pues depende un poco del modelo de negocio. Nosotros hicimos un estudio en NextEscenario donde analizamos más de 50 chars que en función de varios parámetros puedes hacer un benchmark, ¿vale? En nuestra web está. ¿Qué pasará? Una vez has crecido, dejas de meter tantos usuarios, lo que te pasará es que tu negocio empezará a decrecer. Sobre todo entiendo porque gran parte del problema, por así decirlo, es que las audiencias no son infinitas, ¿no? Es decir, al final hay una población, ¿no? Y claro, si estás adquiriendo, 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 pero ya esos clientes nuevos dejan de existir, por así decirlo, pues a no ser que sea un mercado en un crecimiento brutal, pues ahí es parte del problema, ¿no? Y yendo un poco más a técnicas, a metodologías, ¿qué dirías? ¿Por dónde empezarías para evaluar esta retención? Es decir, de repente te llega y te dice, oye, hazme un análisis de cómo estoy exactamente. ¿Qué son las cosas a las que irías a mirar? Bueno, al final la herramienta un poco más útil es ver un poco el char que tiene en ciertos periodos. Lo más fácil es una de las herramientas o análisis que no funciona es un análisis de cohortes que te permite un poco analizar con los cohortes de captación cuáles o por países o por planes, lo que sea, cuáles tienen mejor retención. Y ahí puedes, uno, identificar problemas. Gente que ha tenido, no sé, pues una feature que ha fallado o alguna propuesta de valor de una landing que al final ves que ese cohortes tiene más charles porque igual no le hemos podido mostrar todo el valor. Ya, analizar un poco mes a mes cada uno lo que puede pasar. Y ahí identificamos si algún mes tiene más char que otro o más retención, pues ahí ya tomar acciones. Luego también una cosa que la gente se deja un poco para el final es decir, oye, no sé, una vez hacen char, ¿vale? Se puede hacer char de muchas maneras, ¿vale? Está el concepto de char involuntario que es el char en el que el usuario no ha querido hacer char, sino simplemente ha pasado char. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto puede ser char debido a que una tarjeta no tiene fondos, una cuenta de banco no tiene fondos, bueno, que sea, tienen varias cuentas, o bien la tarjeta ha caducado o está desactivado. Entonces el usuario no ha querido hacer char, no ha hecho quiero darme de baja. En este caso hay acciones que se pueden hacer. Entonces nosotros, hay herramientas y nosotros tenemos procesos de machine learning que lo que hacen es identificar estos char involuntarios para que tú seas capaz de recuperar. Al final es un poco costoso todos estos procesos que se ponen y en lugar de muchas veces se mandan emails agresivos, oye, que como no me has pagado o como ya llevo el egresante no te he cobrado, te cortamos el servicio y el otro hombre es que ni se ha enterado. Cuida, ¿sabes? Entonces el char involuntario es una de las claves a la hora de mejorar la retención. Y es muy alto en algunos sectores. Me parece muy clave esto y creo que justo cuando piensas en Chan piensas en que quizás no le ha generado valor a ese cliente, el producto o lo que sea, pero me parece muy clave esto que comentas, porque lo mismo una campaña de emails automatizados de tu tarjeta está a punto de caducar dentro de un mes, o sea, esa tontería, por así decirlo, entre comillas, si eso te puede aumentar la retención, es brutal, ¿no? O sea, me parece un detalle muy clave a tener en cuenta, la verdad. Sí, yo tengo un cliente que era de restaurantes y claro, a los emails, pues el sector del restaurante no tiende tanto. Entonces, al final hicieron modificaciones y con SMS empezó a funcionar y si no, al final es que recuperar la pasta, es decir, oye, llamar y esta gente pues o está vivo, o están sus cosas, o una persona cada cierto tiempo llamando y eso es lo que toca. Son ingresos recurrentes y cada negocio tiene sus cosas y cada sector tiene las suyas, pues si hay que hacer eso, pues más costa captar de usuarios que retenernos. Total, total. Antes has mencionado distintos tipos de retención, por así decirlo, ¿no? Digamos que echando más el ojo a lo que es el usuario como tal, echando más el ojo a lo que es el revenue, ¿no? ¿Cuáles son estos distintos tipos y cuándo tiene sentido centrarse más en una o en otra? No sé si pudieras expandir un poco más por aquí. A ver, retención de usuarios es para modelos más o menos freemium. Ahí lo que me diríamos un poco, voy a decir, usuarios activos que tenemos, cuáles somos capaces de convertir a clientes. Y luego retención de clientes, al final es la misma métrica que la retención de MRR. Lo que pasa que uno te indica, ponen valor más a los clientes que más facturan. Entonces, la retención de clientes simplemente es, pues, de los clientes que tenemos al inicio del mes, cuántos se quedan al mes siguiente. Y luego la MRR es un poco de los ingresos iniciales que tenemos, cuáles somos capaces de retener o aumentar con los upgrade. Es un poco las pilares ahora mismo. Y para hacer un análisis, digamos, más de nuestro negocio, ¿deberíamos mirar a todo? ¿Deberíamos mirar a algo específico? ¿O depende un poco de qué queramos trabajar, por ejemplo? A ver, sobre todo, yo lo que siempre digo, y cuando he hecho análisis, no solo con nuestra herramienta, sino cuando he hecho algún tipo de consultoría, los datos agregados no sirven para nada. Es decir, oye, yo tengo un char del 6%. O sea, me queda muy bien para decirlo impresora, eso para decirlo por ahí, pero eso no tiene ningún tipo de información. Lo que tienes que hacer es sacar cohortes. O sea, hay que sacar el cohort, no un estudio de cohortes, sino cómo segmentar, me refiero. Es decir, vale, tenemos un char del 6%, ¿vale? Eso puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser que, no sé, tengamos muy buen char, muy buena retención en todos los planes, y sea un plan en concreto de un país el que nos está haciendo estas cosas. Oye, pues voy y analizo plan por plan, ¿vale? Cuando veo un plan que tiene más char, ahí intento investigar. Oye, es un país que tiene más char, es un plan, es sistemático de eso, puede que el negocio también tenga estacionalidad, o ese tipo de cosas y ese tipo de acciones, por ejemplo. Hay negocios que tienen estacionalidad, no sé, hay negocios de temporada o... Entonces, mucha gente lo que hace es... Creo que me lo dijo Metricool, por ejemplo, aquí en España tenía mucha estacionalidad, porque aquí en julio y agosto los community managers no lo tenían. Entonces, lo que hacen ellos, acciones para que esos dos meses no tengan char, ¿vale? Y eso, en cambio, en Estados Unidos no les pasa. Pues ese tipo de acciones solo te das cuenta con ese tipo de análisis. ¡Qué guay! Y has hablado un poco, bueno, de eso, de ahí hay factores. Entiendo que hay mucho factor interno, pues como puede ser el propio producto, ¿no?, para que afecte a la retención, y también mucho factor externo, como es el propio mercado. ¿A qué grandes grupos, digamos, de factores tendrías que mirar? Es decir, pues oye, el mercado es uno de ellos, ¿no?, como has comentado. El producto es otro grupo de factores, ¿no? No sé si tiene mucho sentido esto, pero más o menos, ¿qué áreas hay por ahí en cuanto a factores? A ver, puedes bajar hasta lo que quieras, pero tampoco hay que volverse loco. O sea, al final, si haces una segmentación por planes, ya estás haciendo mucho más lo que hace mucha gente. Luego, por cortes de fecha de captación es la segunda. Luego, países. Luego, puedes hacerlo por uso de funcionalidades. Eso ya es un poco más complicado porque tienes que hacer un setup un poco más específico. Puedes hacerlo, no sé, por si son clientes B2C y B2B, si son clientes que tienen, no sé, más o menos de 100 licencias, pero sobre todo las que son de producto es un poco más complicado porque tienes que meter la instrumentación. Nosotros, por ejemplo, aquí la inmensa mayoría de empresas utilizan Holder. Nosotros simplemente conectándonos con Holder somos capaces de sacar de todas las métricas movimientos de MRF y todos los cortes de clientes. Claro, el cliente no tiene que hacer nada. Simplemente no hay acceso a la API de Holder y eso no va a ser muy fácil. En cambio, si tú quieres saber, hacer cortes por uso de funcionalidades, eso ya es tiempo y al final el producto es un producto vivo y siempre vas a tener que, es como dos proyectos que mantienen, el proyecto de medición y el producto en sí. Pues yo no me centraría tampoco en todo. Al final, analizar negocio, planes, países, yo creo que ahí ya tienes mucha información. Y al final, como todo, coger un... Lo que pasa es verdad, no lo tapar sobre todo porque al final hacer un producto bueno cuesta. O sea, todos hemos tenido productos de mierda los primeros años y tal. Esos clientes fieles, pues hay que mantenerlos. Entonces, si no, llamar al teléfono y decirle, oye, ¿por qué no estás usando esto? O he visto que te has conectado, que te falla o estas cosas. Y al final, cada cierto tiempo, tener una persona que, una manera de anticiparse al charme y mejorar la retención es que cada cierto tiempo, si tienes, no sé, ciertos pilares de data, procesos que van automatizados, revisar un poco si han hecho ya algunos cambios, hay una cosa que está mal. Por ejemplo, un cliente, ya lo hacemos proactivamente, cada cierto tiempo, random, revisamos ciertos clientes. Uno había cambiado la manera que procesaba los datos y había fallado. Entonces, llevaba 25 facturas sin actualizarse. Pues bueno, ya les hemos dicho, oye, ¿qué has cambiado esto? Ah, muchas gracias. Y eso lo valoran mucho, ¿sabes? Entonces, hay muchas acciones de anticiparse con eso. Antes de que un cliente te llame cabreado o te haga charme, pues ser un poco más proactivo. Es un coñazo, porque tienes que dar cierto tipo de cosas. Pero bueno, al final todo nos pasa. O sea, al final, pruebas, nuevas features en dev, las nuevas producción, las pruebas en varios usuarios demo y comen mucho en un cliente y luego pides a dos clientes más y les has fallado y no te has dado cuenta. Ese tipo de cosas proactivas también te han ayudado a fomentar la revolución. Total. Y esto de la prevención me parece súper interesante. Oye, hay que saber a ese tipo de cosas. Pero yendo a... Oye, imagínate, yo qué sé, he trabajado en un SaaS y digo, oye, pues tengo un problema de chan grande. ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? Si de repente, obviamente va a depender de mil cosas, ¿no? Pero, ¿cómo ves esto? ¿Qué podría hacer esa persona para intentar un poco indagar y arreglar ese problema? Lo primero que tenemos que hacer es definir un poco qué es chan grande, ¿vale? Entonces lo que intentaría es ver un poco base smart de la gente de negocios como el mío. Hay muchos informes por ahí de Estados Unidos. Nosotros hicimos más a nivel español y europeo. Pero saber un poco porque al final dices, oye, tengo un char del 12%, pues igual es que tú tienes un ticket bajo de menos de 30 euros, entonces ahí el comportamiento de usuario B2B es muy parecido al de B2C. Entonces ese char no es tan alto. Vas a tener ese char, vas a tener que condividir con eso, lo que tienes que hacer es captar más. ¿Puedes bajarlo del 12 al 11 o al 10? Pues sí, pero al final es el char que tiene el sector. Eso lo primero es saber dónde está, ¿vale? Y luego, sobre todo, ver si ese char en alto viene de problema, sin intentar anticiparnos un poco de lo que hemos estado viendo. Primero, identificar si realmente ese char no es sectorial, ese char viene por una temporada, ver que ese char no es correcto, ¿vale? Cuando no es, ya entramos bajando. Vamos a ver. Vamos a ver primero los planes, la gente que hemos captado y vamos bajando un poco y analizando todo eso. Al final, una manera de identificar, nosotros estamos trabajando en un modelo, pero es complicado, una manera de predecir el char, es decir, yo tengo un modelo que es el B2B SASMetric Journey, el que está todas las métricas en función del uso que tiene el cliente, ¿vale? Yo en ese modelo explico que es más importante un usuario activo que un cliente. Y aquí el argumento, ¿vale? Un usuario activo, o sea, un cliente que es usuario activo no te va a hacer char, ¿vale? Porque es usuario activo. Entonces, si tú tienes clientes que no son usuarios activos, luego ya entramos un poco en cómo definimos qué es un usuario activo para nosotros. Eso es otro menor. Si son usuarios activos y están usando el producto, sabemos que no va a hacer char. Entonces, una manera de identificar el posible char es ver qué usuarios no tienen la actividad que nosotros esperamos con ellos. Entonces, y ahí ya, lo más fácil es llamarle, oye, es que no lo estás usando o no, es que no me sirve por esto, o he visto dos errores y no he continuado. Y ahí se puede salvar mucho char. Tú piensa un poco que aquí estamos hablando de llamar por teléfono, pero pocas startups tienen miles de, o pocos SaaS tienen miles de clientes. Al final estamos hablando que el SaaS se está moviendo por medio altos, estamos hablando que igual hay gente que vive muy bien con menos de 100 clientes y porque tiene tickets medios altos, entonces, ahí se puede cuidar mucho más al cliente, ¿sabes? Y lo que pasa mucho es eso, que si salvamos ese onboarding inicial o esos primeros meses, ya lo tenemos retenido a ese cliente y ese cliente ya no se va porque ya ha visto la percepción del valor que le aportamos y ya le da mucha pereza cambiar otras cosas, no como un B2C que es gastar el cambiar, oye, voy a Spotify a un Max y esta gente pues sabe que tiene una retención de X meses y al mes 17 pues se cambia porque se ha consumido el catálogo o se va a un HBO o lo que sea, ese tipo de cosas, hay que desvenciarlo un poco. Total, que además en B2B un poco el problema en SaaS es que hay muchas veces que el cliente y el usuario no es la misma persona porque lo mismo quien te compra es alguien de recursos humanos o de lo que sea y que te usa lo mismo es una persona totalmente ajena a recursos humanos o lo que sea, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, nosotros entramos por CEO, CCO pero realmente nosotros lo que llevamos también es agilizamos la manera y no el reporting se puede hacer de muchas maneras por estos análisis tienes una persona picando cosas picando de Excel y ya está entonces nosotros sabemos que entramos con ellos pero lo que realmente tienes que convencer es la persona que se encarga de la contabilidad y hacer ese proceso manual y tienes que hacerte amiga de ella en ese aspecto y decirle yo no vengo a quitarte el trabajo vengo a mejorarte para que tú te cites valor con eso yo hace 10-12 años trabajaba en ingeniería y ya utilizamos inteligencia artificial y hacía calibradores de fruta entonces se dedicaban la fruta en función de parámetros de color tamaño calidad y tal claro y mi trabajo era allí y esa línea que se mecanizaba le quitaba como entre comillas quitaba el puesto a 30 personas porque se ha automatizado muchos procesos y yo iba allí y me decían oye tú eres el que me va a quitar el trabajo mira mira yo lo hago mejor digo a ver venimos para que tú te centres en otro tipo de trabajo te lo haces mejor una hora yo sé que la máquina estaba 24 horas enchufada que lo va a hacer peor las dos primeras horas porque tendrá un error del 7% o 6% pero yo sé que siempre tiene el mismo error si tiene más error es que hay un problema entonces ya juegas con eso es jugar un poco encontrar ese no solo el champion de vender sino el champion de la implantación y muchas veces en SaaS B2B nos perdemos con el champion de la implantación porque el SEO todos los tests luego van muy liados 100% oye has hablado has comentado varias veces el tema de llamar a tus clientes que digamos que esto en cierto modo se correspondería un poco con el área de customer success básicamente dentro de un SaaS dentro de un producto ¿qué áreas aparte de este customer success dirías que son clave dentro de un SaaS para entiendo que a final tienen que trabajar todas pero para trabajar la retención dirías que hay una que es más importante que otra o que alguna tiene más responsabilidad digamos o son todas por igual ¿cómo lo ves esto? yo al final no lo veo solo por success sino lo veo también con todos los equipos también al final es sano para una empresa que incluso los developers los sí conozcan los problemas o las dudas que puedan tener los clientes en ese aspecto y a mí me gusta por ejemplo que en algunas partes sea o no sé si el SDR sino el account manager de ventas el que también realice parte de su onboarding es con la persona que han tenido hablando y así ve un poco las dudas que tienen los clientes y saben mejor también cómo venderle ese tipo de soluciones entonces para mí ese tipo de cosas es muy importante o sea muchos CEOs incluso de empresas grandes se siguen metiendo a contestar tickets que bueno que yo conozca Indexa Capital tú vas a Indexa Capital y François a veces se pone a contestar allí que es el CEO o uno de los founders se pone a contestar tickets mucha gente baja allí y se pone a contestar que top eso además cuando crece mucho una empresa normalmente es muy raro de ver y además a ver tampoco creo que esté mal en el sentido que joder al final tienes tantas cosas que lo último que imagino te vas a poner a hacer es contestar tickets pero me parece muy top me parece ese tipo de detalles que a nivel de experiencia que eso ya ves casi es más marketing que hacen que digas hostia pues esto sí pero al final es como todo al final es decir oye grande que es grande o sea tienes Mercadona que ya trabaja 90 y 100 mil más de 100 mil trabajadores y on-ride para ver supermercados es que tienes que esto de estar cliente total total oye y en tu experiencia digamos que ya hemos empezado a trabajar cosas vale estamos ya pues eso hemos llamado a clientes hemos empezado a ver problemas a un poco a trabajarlos a idear soluciones porque al final esto hasta que no ven los resultados es un poco prueba y error ¿no? ¿cuánto tiempo tenemos que esperar o cómo sabemos si una estrategia si lo que estamos haciendo nos está dando resultados para mejorar la retención? a ver el problema de estas cosas es que cuestan tiempo o sea no sé decirte tiempo es decir oye voy a mejorar la retención de los 12 primeros meses no sé qué no puedes trabajar en la retención puedes como ser proactivo en ello depende un poco también del volumen de clientes que tienes y sobre todo aprender los errores yo creo que los dos primeros años va a ser muy complicado que hagas muy foco en análisis me refiero sí que puedes hacer productivamente lo que hemos dicho oye cuando subimos algo a producción por probarlo en diferentes perfiles llamar a cada cliente cada cierto tiempo que está pasando eso y luego si son tickets más bajos pues al final tener una pequeña parte de medición y definir un poco bien el concepto de usuario activo oye si esperamos que al menos un cliente se conecte una vez a la semana y haga X acciones oye si vemos que ese tipo podemos hacer un corte con este tipo de clientes que nos están haciendo y vernos lo que pasa mandarles un correo llamarles no solo llamarles para no perderlos porque al final dices oye 30 euros porque ellos estén en feedback de porque no lo están usando total y tú que has trabajado bueno has hecho bastante consultoría también has hecho mil cosas ¿cuáles dirías que son los fallos más comunes y los más grandes que suele cometer una empresa cuando empieza a trabajar la retención cuando empieza a mirar este tipo de cosas ¿cuáles son esos grandes problemas que dices esto le pasa a la mayoría de gente? al final un poco eso dejarlo como oye Char pues se ha ido pues se ha ido al final se ha ido muchas veces analizando los porqués o simplemente no tomar acciones de retención y luego estos procesos cuestan pero al final pues hacerlo tú a manos un coñazo lleva bastante tiempo y picarlo todo este tipo de cosas pero lo más lo que no se ha hecho es mecanismo de anticipación mecanismo de hablar con el cliente entonces eso suele pasar mucho en estructuras es decir si tiene una estructura de producto toda la empresa muy arraigada al final una estructura de producto me refiero a que siempre se pone al cliente en el centro es o sea al final un un developer no lanza situs sino resuelve problemas ver que eso está pasando entonces esa proactividad a la hora de buscar los errores y hacerlo todo no centrarnos todo en en captación captación en grow yo creo que es un poco las cosas que análisis de de por qué se pueden ir y un poco proactivamente total oye y aparte de esto no sé si tienes alguna casi anécdota o o bueno alguna historia tuya de alguna experiencia que has tenido trabajando en la retención de algún producto que digas oye pues mira has comentado varias veces esto de lo de llamar pero a nivel oye de otras cosas que hayas hecho no sé si hay algo por ahí que se te ocurra que digas oye pues mira había un problema de esto pero hicimos esto o vi un caso de sí lo que eso lo he visto en 4 o 5 casos en trabajar la estacionalidad y decir oye clientes que sabes que van a utilizar la herramienta digamos 10 meses el año y luego sean de baja cuando llega por ejemplo agosto ese tipo de cosas ¿vale? el volverlos a enganchar es decir que te vuelvan a pagar pues mira ahora que no pago me voy a ver la competencia o siempre cuando no haya un setup importante ¿vale? o ese tipo de cosas pues ese cliente ofrecerle incentivos para que nunca te agachar aunque luego se reactive ¿vale? porque al final hay diferentes movimientos que puede hacer un cliente en modelos de recurrencia el primero es nuevo cliente es un nuevo cliente ¿vale? luego cliente activo que está haciendo allí cliente que nos hace upsell cliente que nos hace downsell y luego también cliente que nos hace echar y cada cierto tiempo ese cliente nos hace echar ya no lo tenemos pero nos vuelve ¿vale? eso es un cliente reactivado ¿vale? entonces en lugar de hacer un char y una reactivación que no se produzca ese char darme incentivos bien oye pues que el plan anual le cueste lo que le cueste en 10 o 9 meses porque ya no tienes que hacer esa acción de recuperar al usuario ya lo tienes y ya llegará la renovación del anual y te vuelve a pagar pero los planes anuales funciona muy bien en algunos aspectos aunque sean aunque demos descuentos y tal y muchas veces esto parece contradictorio pero cobrar un setup puede ayudar a la retención en algunos negocios es decir parece como una barrera como una barrera de entrada cuando nosotros cobramos setup pero y algunos te dicen es que tenéis un setup y digo ya pero es que es parte de nuestro trabajo a la parte inicial hay mucha importancia y lo que hacen es un poco que 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 valoren un poco el esfuerzo que estás haciendo y ahí es cuando más te implicas con su equipo ya ven la percepción de valor entonces están de acuerdo con eso o sea ya sí lo he visto en muchos casos un setup te ayuda un poco a a hacer el sonboarding automático también bueno más automatizado no me refiero más escalado y te ayuda un poco con eso y luego a ver cosas que se pueden ver bueno típico hemos hecho un análisis y hemos visto que el problema era la cintur de un plan eso se ha solventado y ya está y sobre todo montar mecanismos de automatizaciones para recuperar el charting voluntario también ayuda a muchas retenciones son un poco las 4 o 5 cosas más más importantes que he visto que bueno lo que comentabas ese setup me recuerda un poco a las míticas matrículas de gimnasio que te obligan aquí a pagar 50 euros de matrícula y luego ya empiezas que ya bueno con la llegada de digamos de cadenas y tal bueno de cadenas de franquicias están un poco cargándose eso pero me parece muy interesante esto que comentas de oye al final estás digamos sacrificando un poco la adquisición porque al final seguro que hay un porcentaje aunque sea mínimo de clientes que lo van a ver como una barrera de entrada lo que tú comentas pero favoreciendo esa sí o no porque al final si ese cliente al final cualquier SaaS el coste que tiene es la integración sobre todo la mayoría si ese cliente te hace charla a los dos meses pues al final ya no es un problema para ti para tu equipo 100% 100% te quería preguntar también otro tema que me parece interesante que es oye cuando empiezas una startup sobre todo pues un SaaS lo que te fijas principalmente es en la adquisición oye necesito primeros clientes necesito clientes a partir de qué punto crees que debería una startup debería un nuevo SaaS empezar a mirar la retención porque claro al principio imagino que pues eso la estrategia se basa puramente en adquirir 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 pero tiene que haber un punto en el que sí que se empiece a dar relevancia a eso a la retención para mí tener en cuenta la retención desde el minuto uno desde aquella primer cliente cada cierto tiempo al final vas a tener un problema de captación o sea el primer año los primeros años difícilmente va a ser o sea al final el crecimiento lo vemos como un palo de este hockey ¿vale? pero realmente es más una sierra y luego tienes tiempo suficiente como para hablar con clientes porque te van a dar mucha información con producto entonces preocuparte por ellos ¿por qué lo usan? ¿por qué no lo usan? luego cuando llegamos cierto tiempo ya en lugar de ser tan proactivos lo que hacemos es automatizar ya podemos utilizar una herramienta de medición puedes empezar con Google Analytics 4 o puedes hacerlo con herramientas como la nuestra puedes hacer otras cosas y a partir de ahí vas automatizando procesos pero cada una es decir montarte un proceso de medición el primer año y medio pues no tiene sentido al final ahí puedes hacer otra manera productivamente y lo que tienes es un problema de captación o sea no vas a hacer difícilmente vas a dar muy pocos casos que se ha dado bueno dar con realmente cómo resolves el problema y luego ya cuando tienes Product Market Street es decir cuando te explota todo ya tienes el producto más claro haré una instrumentación de producto hacerlo todo pero claro eso lleva tiempo es decir tú te puedes montar una solución como la nuestra pero te va a llevar meses de trabajo y luego te va y te puede tienes que aceptarlo con los pipelines con el stack de data que te hace falta pues claro el riesgo es un poco también mucho y al final tienes también muchos costes variados que al final no esto me lo montó yo ya es que te está cobrando por ejemplo Amazon Web Services o Google casi una mitad de lo que cobro yo de suscripción porque son los costes que tiene también todos los procesos de medición y al final los procesos de medición son muy caros o sea cuando coges un cierto por lo menos caro en mis partners es un poco más barato pero la amplitud es caro y luego si te lo alojas tú pues cuando ya pasas los tiers de Amazon de almacenamiento gratuitos y estas cosas complicadas total total te quería comentar también oye pues hace poco lanzamos un podcast orientado mucho a la recurrencia también modelos RFM etc o aplicado un poquito más a la parte de e-commerce como has comentado también existe los análisis de cohortes ¿cuándo te ha sentido usar cada uno? o sea entiendo que depende mucho del modelo de negocio pero ¿cómo ves tú esta parte? porque por ejemplo lo comentábamos antes de empezar el podcast que existe en retail pues un poco quizás esa como un poco puede haber un poco dudas ¿no? entonces ¿cómo lo ves esto? yo en retail o sea o e-commerce o en marcas de cero que me gusta más más que retención me gusta hablar más de repetición porque al final retener como tal es muy complicado al final es muy fácil ir a depende un poco si haces distribución si tienes marca propia depende un poco pero claro no sé camisetas de minimalism yo labro mucho con Pepe yo soy cliente retenido cuando se me rompan las camisetas me voy a comprar más pero claro yo es que me compro 5 o 6 y es que hace 3 años que no me compro ninguna pues claro yo soy un cliente retenido se habla un poco más de repetición ese tipo de cosas y hay cosas pues ahí pues se trabajan con otro tipo de herramientas para mí o sea al final yo tenía un e-commerce también y lo que intentas es fomentar un poco la repetición ahí hablar de lifetime values y tal de hecho las fórmulas de lifetime values son diferentes en SaaS como en e-commerce pues se tratan de manera diferente y yo hablaría más de repetición de pedidos repetición por canales y ver un poco la frecuencia de compra aquí si canalizamos anualmente con cliente porque al final y luego hay modelos más complicados o sea total Rubén he comentado al principio que bueno tú eres eres profesor en ProHack School sobre todo de tema de recurrencia y todo esto ¿qué puede esperar alguien que oye que vaya a asistir a tus clases ¿qué puede esperar un poco de todo esto? para que nos comentes aquí o sea al final sobre todo en mi clase hablamos mucho mucho de lo que hemos comentado hasta ahora hablamos también de cómo estructurar pues un poco toda esta información nuestra de data cómo calcular una métrica porque al final parece algo sencillo pero lleva bastante bastante tela enfatizamos mucho en la retención en el poco de retener entramos un poco más detalle con las con las con las métricas vemos tanto métricas de SaaS mientras es de retail retención y captación también y un poco resumen es esto al final ahí pues si quieres formarte un poco toda la parte de growth pues la verdad que es uno de los es un buen producto lo que hay en el Product School total o sea muchas ediciones yo creo que ha dado ya o sea 5 o 6 clases total dejaremos el enlace en los comentarios y la descripción para que bueno podáis bichar un poco y bueno Rubén pues antes de cerrar me gustaría porque he comentado al principio que tú tienes tu newsletter y tu podcast me gustaría un poco que pues bueno que nos dijeses ¿dónde puede la gente pues ver todo esto ¿no? Yo al final en rmarzal.com que es mi newsletter se llama Focus pero la tengo bajo ese dominio me da la pereza un poco cambiarla y ahí hablo un poco de todo hablo de retención hablo de experiencias propias construyendo un SaaS y un poco de todo y la parte del podcast al final ha sido padre y la tengo un poco abandonada pero ya tengo varios capítulos para la segunda temporada y ahí lo que vamos a hablar es de temas muy concretos como hemos hablado ahora retención oye pues hablamos de retención y hablo con mi especialista en retención todo el mismo todo el mismo está bajo el mismo dominio y o por ejemplo internacionalización pues tengo uno grabado con un crack emprendedor que hablábamos solo de internacionalización pues ese tipo de contenidos y luego también pues ese tipo de colaboraciones que hago con vosotros pues también me da suplemento por ahí al final es todos mis aprendizajes o o algunos estudios que publicamos los publicamos ahí y luego en la parte de nextscenario.com tienes vamos a sacar unas newsletters más especificadas en data es decir pues como sacamos riquezas para hacer cortes porque al final en la newsletter tenemos creo que unos 3000 más o menos y en la mía en la de Remarcel ya hablamos más negocio con dar un SaaS negocio de recurrencia y tal y luego hemos dejado la de nextscenario para ser más específico de un dato muy top pues os recomiendo mucho leerlo porque la verdad que pues eso habla de casos muy muy interesantes y nada Rubén pues hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias por pasarte y y bueno a los que nos estén escuchando un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene adiós Chau Chau